Desde el día del miércoles nosotros comenzamos a hacer todo el tema de mantenimiento, limpiando los senderos, limpiando las piscinas. Recordemos que las piscinas de los parques recreativos de Isto son naturales, entonces como son llenadas por nacimiento de agua, pues se tuvo que hacer un vacío y luego pues otra vez el llenado, ¿verdad? Pues se hizo prácticamente el día miércoles, se aprovechó. El día de ayer también se siguieron dando todos estos temas de mantenimiento dentro de los parques ya para estar listos pues para la población para este fin de semana. ¿Se podría decir entonces que ya todos los parques van a abrir en un 100%? Así es, no, los parques los abrimos desde ayer. Paralelamente se ha ido haciendo el mantenimiento, sobre todo porque sabemos que la población busca estos espacios para sana recreación, para pasar un tiempo de descanso también, entonces ya desde el día de ayer están abiertos al público, sabemos que todavía estamos en la época de lluvia, en donde hay que tener todas las precauciones, sobre todo en las zonas que son más vulnerables y es por esa razón que serán como las afluencias, digamos, un poco menos movidas para este fin de semana, sumamente entendible, pero igual pues el llamado a la población para que sepa que ya estamos nuevamente abiertos los 15 parques de, bueno, los 14 parques recreativos de Isto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!